Después del evento también se actualizó la tienda online de Apple, entonces se agregaron varias cositas nuevas. Se agregaron unas fundas nuevas, ¿sí las viste? Las fundas nuevas de iPhone y unas correas nuevas de Apple Watch también, ¿verdad? Sí, no las tenemos aquí, pero a ver si pones ahí unas fotillas de las fundas cuando estemos editando el video. Se actualizó la página web, tuvimos estas fundas nuevas que no había mencionado anteriormente, entonces los colores como de primavera, que si quieres una funda de Apple yo creo que hacen fundas muy buenas. Específicamente la de piel, a mí me gusta muchísimo. Y las correas de Apple Watch también, digo, son excelentes, aunque son un poquito más caras de lo que te esperarías. Otra cosa que se actualizó en la página web fue 10 Gigabit Ethernet en la Mac Mini. Esta fue una queja muy grande cuando salió la M1 Mac Mini por allá en noviembre, que fue de las primeras Macs en tener M1, tuvo mucho éxito y creo que la Mac Mini como que revivió. Yo no había escuchado de mucha gente comprando Mac Minis hasta este lanzamiento de la M1. Mucha gente como que lo ha estado considerando. Hasta tú me has dicho, ¿no? De que oye, quizá ahí y me compro una Mac Mini. Es una compu que es que para mí la Mac Mini es exactamente una desktop, pero portátil, ¿no? Te la puedes llevar a un lugar sin problema, no te ocupa mucho espacio. Mientras puedas, no sé, si tú te la traes aquí al estudio, la conectas a una pantalla y funciona. Te la puedes llevar de regreso a tu casa y funciona. Y con el M1 que se prende rápido y todo eso. Ya nos estamos acercando a tener desktops más portátiles. Pero no venía la opción de 10 Gigabits. Y había mucha gente enojada porque en la Mac Mini anterior, en la Mac Mini de Intel, sí teníamos la opción de 10 Gigabits. Y al momento de actualizar a M1, Apple, por alguna razón, no sé por qué, le quitaron la opción de 10 Gigabits. Y ahora ya lo agregaron de regreso. Y esto es algo de hardware. Entonces a mí me pone a pensar, Puede ser que Apple tuvo problemas en la línea de manufactura o algo, no pudieron hacerlo para hacerlo en lanzamiento. Pero ahora aquí, 5 meses después, ya se puede agregaron esa opción. Y cuesta 100 dólares. Tú por 100 dólares le puedes poner 10 Gigabits Ethernet a tu Mac Mini. Que creo que si la estás comprando para un ambiente de oficina o así, vale muchísimo la pena el 10 Gigabits. ¿Qué opinas tú? Sí, definitivo. Aparte, yo creo que mucha gente también hasta lo puede usar como un media center en su sala. O sea, lo pones en la televisión de la sala, conectas tu cable y todo, y tienes velocidad y puedes navegar y hacer como una computadora normal. Y aparte tienes acceso a todas las plataformas de Netflix y todo eso que tú quieras ver. Sí, también he visto eso que gente los usa o como tipos servers de media, o sea, para videos y fotos en la televisión. O también servidores de tipo backup, ¿no? Guardar ahí todas tus fotografías y que se actualice con la nube y con iCloud y lo que quieras. Hay una granja que se llama, ¿la has visto o no? La Mac, creo que se llama Mac Mini Farm, una cosa así. Ah, he visto fotos, sí. Donde tienen tipo miles de Mac Minis. Son servidores que tú puedes contratar un servicio en la nube donde te da el poder de Mac Mini. Entonces, como tú te metes a esta plataforma y puedes comprar o rentar así de que 100 Mac Minis y pones a renderizar un video o pones a trabajar otro tipo de cosas. Es una granja llena de Mac Minis. Entonces, tienen su lugar en este mundo y creo que a mucha gente le gusta mucho. Ahora con la opción de 10 Gigabit Ethernet es excelente. ¡Suscríbete al canal!